Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana, sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana, sé que todo será igual, no caerán las montañas. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana, sé que todo será igual, no caerán las montañas. ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano, por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira, por qué sin ti ya no hay más vida? ¿Por qué no existen hadas, ya no hay más vida? ¿Por qué no existen hadas, ya no hay más vida?